¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. El día de hoy veremos los 7 mejores amplificadores de audio de 2021. Pero antes de subir el volumen te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. Recuerda también suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. Ahora subamos el volumen y conozcamos los 7 mejores amplificadores de audio de 2021. Empecemos con el amplificador de cine en casa Pioner. Ofrece un buen rendimiento de sonido así como una buena combinación de funciones. Lanzado en 2015 es capaz de manejar 7,2 canales y entregar 150 vatios. Cuenta con un controlador 4K UHD HDMI 2.0 Cuenta con un controlador 4K Ultra HD HDMI 2.0, sincronización automática avanzada MCACC y es capaz de reproducir música desmaterializada de MP3 a DSD. Esto desde su puerto USB o mediante los puertos de red AirPlay o DNLA. El amplificador de cine en casa Pioner ofrece un procesamiento de video extremadamente potente. Es una forma estupenda de sacar el máximo partido a tu sistema de entretenimiento en casa. Se puede adaptar a los televisores HD o Ultra HD 4K, pero también a todas las demás fuentes de video como consolas o los reproductores de Blu-ray. En términos de inmersión, Pioner también destaca, ofreciendo nada más y nada menos que 11 modos de sonido envolvente artificial para mejorar aún más la inmersión sonora del usuario. Incluye tecnología Double Atoms y se puede utilizar dos altavoces para crear hermosos efectos de sonido. Los defectos acústicos de la sala de escucha, así como la respuesta en frecuencia de los altavoces, se compensan automáticamente. El amplificador es compatible en forma nativa con Spotify gracias a su doble controlador Wi-Fi y Ethernet. Gracias al Bluetooth integrado, es posible la escucha inalámbrica sin necesidad de una red doméstica. Por último, la aplicación de control pensada para iOS y Android está disponible de forma gratuita y te permite afinar y controlar tu AMP. Este modelo firmado por Yamaha es el más exitoso de la marca y probablemente uno de los mejores productos del mercado. Ofrece 7 canales amplificados y una multitud de funciones que lo convierten en un gran compañero de visión. Estos 7 canales amplificados ofrecen posibilidades de configuración 7.2 plana y 5.1.2 DTS-X o Doble Atoms. La potencia es más que suficiente para manejar la mayoría de los kits de altavoces del mercado. En cuanto al diseño, nos encontramos con un chasis idéntico al de los modelos anteriores, disponible en negro o plata. Sobrio y elegante, el amplificador está fabricado íntegramente en metal con un frontal medio cepillado y medio brillante del más bello efecto. En cuanto a los conectores, tenemos que prescindir del puerto HDMI en la parte delantera. En la parte delantera hay un puerto USB y un micrófono de salida para auriculares. En la parte trasera se agrupan 7 puertos HDMI con dos ópticos, un puerto Ethernet y una buena docena de otros puertos más específicos. Por supuesto, Bluetooth, Wi-Fi y AirPlay también están presentes. Por último, la aplicación dedicada es muy ergonómica y permite optar por numerosas posibilidades como la transmisión inalámbrica de audio a diferentes dispositivos y el control remoto del amplificador. También encontrarás una interfaz de red directamente accesible desde el menú de amplificador para acceder a varios servicios de música en línea. Este amplificador puede ser un modelo básico, pero no por ello menos interesante. La seria construcción utiliza componentes de calidad y ofrece tecnologías propias de eficiencia probada, como la amplificación de ancho de banda y la fuente de alimentación de alta corriente HCPS, que proporcionan a este amplificador unos aumentos de velocidad impresionantes. Es cierto que la potencia sigue siendo inferior a la de otros modelos de gama alta, pero sigue siendo suficiente para disfrutar con un paquete de altavoces 5.1. El Oniko TX-SR373 dispone de una amplia gama de conexiones para recibir señales de audio y video de diversas fuentes. Además, es compatible con el retorno de audio de tu televisor, por lo que no necesitas pasar por muchos cables. Las tecnologías de audio presentes aquí son numerosas, destacando la presencia de WDigital True HD o la tecnología de reducción de jitter PLL. Todo ello permite sacar el máximo partido a las entradas de audio digital. La cara de aluminio cepillado y los acabados son más correctos. Nos quedamos en las bases clásicas de la marca que nos permiten ofrecer una excelente integración. En el panel frontal encontramos la toma para alimentar unos auriculares de audio y unos potenciómetros que permiten ajustar diferentes parámetros de sonido. El potenciómetro de la derecha permite ajustar el volumen. Además, este último está motorizado, lo que permite ajustar el volumen a distancia mediante el mando a distancia suministrado. También se incluye una función de espera automática. En cuanto a la potencia, el amplificador tiene 70 vatios RMS a 8 ohmios y 100 vatios RMS a 4 ohmios. Todo esto permite obtener una buena potencia, una buena estereofonía, una alta dinámica y una baja distorsión. Esta construcción permite alimentar la mayoría de los altavoces de gama alta sin preocuparse. Por último, hay muchos ajustes disponibles, incluida la función de amplificador de potencia directo. El amplificador firmado por Sony es compacto y pequeño en comparación con los otros amplificadores de la misma gama. Por lo tanto, la caja negra es muy adecuada para las instalaciones pequeñas y puede colocarse prácticamente en cualquier lugar. Su rígido chasis metálico hace que este aparato sea robusto y ofrezca una calidad de sonido muy interesante. También se puede encontrar un transformador sobredimensionado. En cuanto a la construcción, la unidad está bien montada. Los circuitos analógicos están bien separados de los digitales para evitar cualquier interferencia. La interfaz propone una pantalla sencilla con información sobre la pista de reproducción o el nombre del canal. El resto de las conexiones están cómodamente instaladas. Al ser un amplificador de cine en casa de 7,2 canales permite construir una instalación de dos canales y está equipado con dos salidas preamplificadas para subwoofers. Por supuesto, es posible tener una instalación 7.1 tradicional. El amplificador de Sony ofrece nuevos formatos de sonido como 3D, Double Atoms, DTS, X y también está equipado con el sistema de calibración automática desarrollado por Sony. Esta solución acústica utiliza un micrófono para ajustar el sonido y la acústica en función de la configuración de la sala de escucha, teniendo en cuenta el ruido y otros parámetros que puedan afectar el sonido. Por último, el amplificador de cine en casa es compatible con un sistema equipado con Bluetooth, por lo tanto, escuchar música sin cables es totalmente posible. Este amplificador adopta un diseño sobrio y bastante modesto. Totalmente fabricado en plástico, el panel frontal sigue siendo bastante clásico. En cuanto a la conectividad, encontramos un HDMI 2.5 que permite la reproducción en 4K y un HDMI 3D para mejorar la reproducción de color. Para mayor comodidad, la toma de corriente se encuentra en la parte delantera del panel frontal y permite conectar unos auriculares o un micrófono de calibración automática para obtener un mejor sonido. En cuanto a audio, disponemos de decodificación W True HD y DTS HD Master Audio y Martical Dolby ProLogic. En la parte posterior, encontramos un completo juego de conectores que nos permite configurar los parámetros a nuestro gusto. El amplificador también ofrece la posibilidad de escuchar en varias habitaciones con una salida de audio y un amplificador que se puede asignar por separado, para que puedas reproducir dos fuentes diferentes en dos lugares distintos. Por último, la aplicación del control remoto dedicada es compatible con iOS y Android y Microsoft. Muy bonito, sin embargo, no permite gestionar los ajustes del audio del dispositivo. El amplificador es compatible con Apple AirPlay y Bluetooth y facilita la conexión a Spotify. Terminamos con un modelo de Denon. La marca no evoluciona mucho con el diseño de sus modelos. La carcasa siempre es de metal y el frontal de plástico. A la derecha encontramos el regulador de volumen y a la izquierda la selección de fuente. En el centro, el panel de la pantalla y algunos botones para los modos de sonido se encuentran entre las entradas USB y HDMI. El amplificador es compatible con el reconocimiento de voz de Alexa que permite controlar el volumen, seleccionar las entradas y pasar de una canción a otra. Si a esto le añadimos la compatibilidad con AirPlay 2 y GOS, el intercambio de música adquiere una nueva dimensión. En cuanto a la conectividad, el amplificador tiene principalmente 5 entradas HDMI 4K y una salida. También hay dos entradas analógicas, dos ópticas y una coaxial. Este amplificador ofrece un sonido dinámico con agudos claros y muy buenos graves. Eso es todo por hoy amigos, si te ha gustado el video no olvides en dejarnos tu like. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades aquí. Eso es todo por mi parte, nos vemos pronto para descubrir nuevas novedades de alta tecnología. Cuídense mucho, chao chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!